Si la provincia de Alicante ha tenido una figura y líder indiscutible en el ámbito agrícola y ganadero durante su historia reciente, ese ha sido Eladio Aniorte, presidente de Jóvenes Agricultores Asaja Alicante, que se ha despedido esta semana de la organización que durante 40 años ha capitaneado y ha hecho crecer, convirtiéndola en la entidad con mayor representatividad agrícola y ganadera de la provincia de Alicante. Asaja cuenta hoy con más de ocho oficinas permanentes repartidas en la provincia, 13 centros locales de atención y más de 30 trabajadores en activo. Bueno, yo he sido una persona que ha estado aquí por gusto, porque he querido, no me ha bregado nadie y la valoración que hago es muy positiva. Porque una porque he hecho algo por la agricultura y otra porque me he enriquecido yo también al mismo tiempo. Y eso me da fuerza para creer que lo que he hecho está bien y que el futuro que le espera a la agricultura en esta zona y en toda España es un futuro a pesar de los políticos que saldrá adelante. El sector agrícola, político y empresarial de Alicante quiso reunirse en bloque para dar una afectuosa y sentida despedida a Eladio Aniorte en una gala que pretendió homenajear su persona y su trayectoria y en la que además fue designado como presidente honorífico de Asaja Alicante, manteniendo así la vinculación con la organización durante los próximos años. Previo al evento que celebró el 40 aniversario de Asaja y el homenaje al presidente saliente, la organización llevó a cabo también su acto interno con la Asamblea General de Asaja en la que se eligió al nuevo presidente José Vicente Andreu, un oriolano de 56 años, ingeniero agrónomo y empresario agrícola que cultiva 103 hectáreas de cítricos. La nueva junta directiva y yo en representación de ella, en principio vamos a seguir con las líneas de trabajo que desde hace tiempo estaba desarrollando Asaja. Vamos a potenciar la presencia del sindicato, si cada vez más, en toda la provincia de Alicante, en todas las comarcas. Vamos a fomentar nuestra presencia en todas las sectoriales y evidentemente el tema básico para nosotros va a ser siempre la lucha por el agua de la provincia de Alicante. La provincia de Alicante es la provincia peor tratada de todo el Estado en el tema del agua. Vamos a seguir peleando por una ley de la cadena alimentaria, que aporte precios justos para los agricultores y vamos a seguir peleando contra los acuerdos que está firmando Europa, que está permitiendo la entrada de productos de países terceros con dumping social y sin control fitosanitario. ¡Gracias! Gracias. Gracias.